¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida del circo a la vez es fácil, a la vez es dura ¿Por qué? Porque en todas partes no nos reciben como seres humanos En muchas partes nosotros llegamos en ciertas partes de acá de Venezuela Y nos ven como unos extraterrestres y no lo somos Somos seres humanos que escogimos esta vida para trabajar y salir adelante El circo es muy bonito, para qué les puedo decir Muy bonito, tanto se conoce, se aprende Nosotros aprendemos mucho en la vida del circo Los niños, ya los adultos, muchas personas se integran en el circo Desde ya por decir, de cierta edad en adelante yo empecé de muy pequeño Con mi mamá ¿Qué les puedo decir? Mi mamá era una madre soltera en aquel entonces, recuerdo yo Yo tenía aproximadamente como 7, 8 años, si mal no recuerdo Cuando nosotros empezamos la vida del circo De ahí fuimos pasando de circo en circo Aprendiendo Aprendiendo Y fue cuando una vez Decidimos Entre mi mamá y mi familia Sacar un circo Es mi mamá La doña del circo Mi mamá Para ella le voy a contar algo de lo que hemos pasado acá en el circo Lo que hemos pasado acá en el circo Estamos en la vida del circo hace aproximadamente 18 años Y como ves, esta es nuestra forma de trabajar, de vivir Aquí convivimos la familia y parte de personas que son como de la familia Que trabajan con nosotros Hola, mi nombre es Osvaldo y también trabajo acá en el circo Yo trabajo en la actuación de payasos, faquir y foca, y foquista Y ya tengo 5 años trabajando acá Gracias a Dios nos está yendo bien por acá Nosotros temporalmente duramos en un pueblo A según de como nos vaya Los permisos los sacamos más o menos por 30 días Pero aproximadamente depende de como nos vaya Duramos 15 o 20 días De ahí realizamos la mudanza para otra parte Entre todos nos ayudamos Somos como una familia unida Entonces mudamos para otra parte, para otro sitio Y así sucesivamente Gracias a Dios nos ha ido bien por acá Ahora estamos acá en nuestra comunidad realizando nuestro espectáculo Ya vamos a ver, depende de como nos vaya La temporada acá Bueno, la vida de un artista de circo O al menos de los circos pequeños Comienza La preparación Comienza a través de un circo Por lo menos una persona llega Por decir, a este circo Y no sabe nada Uno como ya tiene experiencia Uno viene y lo enseña Y ya queda de parte de esa persona Este Evolucionar Ejercer su trabajo mejor En lo que mejor él pueda Y un sí o no Por lo menos yo aprendí De circo en circo Fuimos aprendiendo de circo en circo Pasando de circo en circo Un poquito de cada cosa A veces uno da una idea Y la comparte con los muchachos Con los trabajadores Con los que trabajan Con los amigos Y si gusta pues Lo hacemos Ok, realizamos los actos Depende de las ideas de los demás Al respecto Si les gusta el público Continuamos con el acto Que proseguimos ya Ok Entonces Ahí sucesivamente Vamos inventando nuevas ideas Y si les sigue gustando Al público A la gente Ok Seguimos presentando Por ejemplo Como se puede hacer Un número de altura Un número de alfombra Por ejemplo Aquí el compañero Que nombra aquí Los actos que él hace Perfecto Bueno yo Hago trapecio Hago muchas cosas aquí Soy payaso Yo vine Aquí con mi mamá Que mi mamá sacó al circo Y como estaba mi hermano aquí Él me enseñó desde pequeño Me tocó Enseñar demasiado Para yo aprender Y lo poquito que hago Bueno Cada vez más para adelante A pesar de la lluvia El barro y el frío Adultos y niños Acuden emocionados Y dispuestos A pasar dos horas De alegría Y sano entretenimiento Muchachos Están listos Voy a poner a marcha Ok Dale ve Marmel Chachos Vamos a recibir Un fuerte aplauso Marmel Chachos A la pista Marmel Marmel Antes Armel Chachos Pulse Chachos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Eso papá, lo encontré! Me encontré billetes que se me pedió la semana zampada. ¿Una semana? Ah, hace una semana. ¿Pero eso no va a corromper? No, pero yo tengo mis billetes, todos mis billetes están marcados. ¿Y eso por qué? Bien, ¿qué dice aquí? República Boreal de Venezuela. Así es que aquí se me pedió. ¿Por qué? ¿Todo dices así? Sí. ¡Eso papá, lo encontré! ¡Eso papá! ¡Eso papá! ¡Eso papá! ¡Eso papá! Atención, muchísima atención, el pedazo de Tascarita. A su señor esposa la trasladaron de nueces a los hospitales. ¡Corre! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.